Te enseñaré a dibujar una vaca con el número 5 Primero haz el número así, ahora y del lado izquierdo hacemos el mismo número pero de forma invertida Esto para tener una guía de los ojos de la vaquita Seguido y en la parte de arriba hacemos un semicírculo para la cabeza Y dibujamos los ojos junto con los cuernos, sus orejas y los orificios de su nariz Bajamos para dibujar su cuerpo con sus cuatro patas, las dos delanteras y las traseras Su cola larga y lo coloreamos todo para darle vida Detallamos y listo, ya sabes dibujar una vaca Y no te olvides de seguirme para más videos así